La verdad es que nosotros tenemos como país que darnos las oportunidades de transformarnos y tiene que ser una transformación y lamento que a muchos les parezca de golpe porque el que escuchó a Eury Cabral da más que pena, se lamenta uno de ver a un individuo que producto de su relación de comercio y personal profese una simpatía y una especie de idolatría a su amigo Danilo que se refleja en su cambio de vida del cielo a la tierra cientos de millones en publicidad al punto que a diario recibía una suma importante de una institución ya le llegará a él su turno y recuerden que cuando llamaron a investigar que no era acusando a Martín Esposo sobre el tema de Odebrecht, Eury llegó a llorar en las radios ¿Cómo es posible que un gobierno de mi hermano Danilo Medina se le haga algo así a Julio Martín Esposo? Hay que tener cuidado para usar estos medios porque devela las debilidades humanas si usted no está muy claro en cuáles son sus principios y su deber como ciudadano pues entonces dentro de todo esto encontramos a un presidente que aprovecha a un expresidente que aprovecha el dolor y la y la lamentable escena de ver una familia despedir a un ser querido que tomó la decisión y con él se llevó muchas verdades, muchas historias aunque el propio Danilo trató de relatar allí una supuesta conversación con su amigo y que no creo que sea ese tipo de conversación el que está acostumbrado Danilo y cuando se está en un problema como la que se tiene hoy pero si trató o dejó entrever que más que una real lucha contra la corrupción por hechos que están previamente investigado por Nuria Piera que es a raíz de ahí que empieza el PECCA a perseguir y a buscar y a indagar para comprobar y ya se develó el por qué fue el domingo es que días anterior se presentó en una de las casas vigiladas de Santo Domingo propiedad de Alexis que en el 2013 no poseía nada de esto si no es cuando empieza su proceso ascendente como un pyme o como un emprendedor y que precisamente en las declaraciones 2013 ante el Congreso ante la Asamblea Nacional el presidente dando sus memorias estableció la necesidad de invertir en restablecer el sistema de salud en la República Dominicana pues desde ahí se forma una empresa de Alexis Medina y esa empresa es la que se ha encargado o la que tendría la responsabilidad de la remodelación de 51 centros de salud del país con datos reales es decir que la alocución que hizo Danilo para aprovechar y defenderse y tratar de limpiarse en una conversación con el que no está en vida ya frente al férreto y frente a los dolientes que es peor aún utilizar el escenario pero como Dios como Dios es justo y el otro amiguito no descansa ellos en ningún momento han contado con el favor de Dios porque todo le sale mal y el que anda por el otro lado le sale mal resulta que el hijo de Prieto del fallecido y creo que hoy va a haber un informe de eso en CDN porque tuvieron acceso a la declaraciones de ese joven o esa persona donde asegura que su padre le débelo que hizo algunas cosas o participó en algunas cosas por mandato de superiores lo cual contrasta o contradice las palabras frente a la familia de que quiso morir con dignidad a ser moralmente destruido pero claro estaba hablando con usted usted dice y lo que estaba ahí no se podía tapar prefirió quitarse la vida no había otra forma será eso Danilo lo que pasa con la relación esa que usted develó que la desmiente en las declaraciones al PECA o al ministerio público uno de los hijos del suicidado ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando pues miren esto no va a quedar ahí este es uno de tantos casos como es el de educación que decía Robert tiene que investigarse todo al punto que hoy yo mandé una imagen que por favor el chamo me la coloque de que no solo en las instituciones populares del país que generaban como caja chica como dijo Lucía Medina que eran caja chica de de Danilo y ella lo dijo porque yo puse aquí la grabación ahora resulta que el departamento de banco de Estados Unidos investiga retiro en efectivo por la junta central electoral para elecciones en el exterior no se le capó una cuenta a ese grupo que gobernó porque que yo sepa una institución que le corresponde trabajar en composición con los partidos para armar las elecciones la parte que se da en el extranjero no es posible que se tenga necesidad de dinero en efectivo que no sea la erogación de cheques y fondos para cosas específicas no para activismo político pues se hizo activismo político con la cuenta de la junta central electoral lo está investigando el tesoro de los Estados Unidos la asociación la entidad de bancos por los retiros irregulares que hizo la entidad en el pasado gobierno señores mira eso hay que cogerlo un poquito con pinza porque eso está en redes sociales y no hay ninguna confirmación de ninguna entidad en Estados Unidos si no la entidad departamento de banco de Estados Unidos investiga pero quien manda esa información quien la da en esta parte la manda el periódico el nuevo diario búscalo el nuevo diario punto com punto de o que es un periódico de lo que me parece extraño es que el gobierno norteamericano o una entidad gubernamental norteamericana plantee que está investigando los retiros porque tus cuartos son tuyos y tú los retiras como tú quieras a quien le interesa esa investigación es a la República Dominicana no a los norteamericanos entonces por eso es que te digo hay que cogerlo con pinza pero no es que el nuevo el nuevo staff de la Junta Central Electoral ha puesto en evidencia que está haciendo un levantamiento de lo que está recibiendo incluyendo que está proponiendo hoy la posibilidad de reforma tanto a la ley de partido como a la de la misma propia Junta me está entendiendo es decir que no es casual ni porque los Estados Unidos se interese es que hay un interés de transparentar las operaciones a partir de esta nueva administración en la Junta Central Electoral entiende estamos claro de que no se moviliza si no hay un interés de particulares en este caso el gobierno de la República Dominicana tiene que permitir que se investigue entonces esas operaciones aquí como allá señores muchas gracias bueno gracias a Francis Rodríguez por el comentario vamos inmediatamente nosotros señores a ver que dicen nuestros amigos a través de la red social whatsapp adelante